Vale, pues saludamos ya a Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí pasando calor y arrastrándonos prácticamente entre el calor y la alergia madrileña y este maldito gobierno que cada día, pues nos maldito políticamente, cuidado, cuidado, cuidado que vienen dando, que cada día nos organiza una peor que la del día anterior. Hoy ha habido sesión a que el arre parlamentario controla el gobierno. De lo que más se ha hablado quizás al peso ha sido de vivienda. Yo le he dejado esta tarde un recao. Intento meterme cada vez en el menor número posible de líos, pero es que hay veces que no puedes por menos. Estaba Pedro Casares, que es un diputado, uno de los 120 miembros de la bancada socialista, discutiendo con algunos buenos amigos, con Benjamín López y con algunos periodistas, pues bueno, un poco en la misma línea a la que insultaban esta mañana al Partido Popular, diciendo, pues eso, a los que no comulgan con sus mentiras, que qué es lo que les molesta del plan de vivienda del Partido Socialista. Y entonces a mí me ha dado por escribir, coño, lo que nos molesta, Pedro, o no sé si le he llamado tonto solo, y lo digo aquí también porque no creo que eso sea creyable, ni judicionable, ni tal, digo, es que es mentira, sin más, es que es mentira, no es ni bueno ni malo. En 10 días, yo no, porque ya lo han hecho otros compañeros por mí, hemos sumado más de 180.000 viviendas que habéis prometido y nadie sabe dónde está el suelo, dónde se van a construir, qué empresas, qué promotoras las van a construir, qué promociones ya hay abiertas, en qué plazos. No se sabe nada de nada. Pedro Casares, diputado socialista, es ministra, doña Raquel, en vez de insultar a los amigos, dedíquese a arrojar un poco de luz sobre este asunto. Luego le han preguntado a Margarita Robles también sobre el tema, porque claro, también ahora le van a ceder, decía ayer el figura, terrenos de defensa. Todo es mentira en estos tipos, pero cada vez, aparte de que están muy nerviosos, pues les molesta más que se les diga lo obvio y reaccionan de una manera más chulangana y más agresiva contra la oposición y contra los periodistas críticos, Carlos. Lo que pasa es que, fíjate que yo sí te doy la razón en que la parte famosa de la Sareb es un timo, es decir, ellos hablan de 50.000 viviendas, yo simplemente le preguntaría una cosa que yo creo a la gente que lo va a entender rapidísimamente. Si de veras había 50.000 viviendas que vienen de la reestructuración de lo que se denominó la bancarización del año 12, que yo sepa, estamos en el año 23, ¿qué ha hecho la Sareb que no los ha conseguido vender? ¿Eran tan buenos los inmuebles que no los ha conseguido vender? Porque el objetivo de la Sareb era acabar con la propia Sareb. La Sareb era un instrumento temporal, cogía los activos tóxicos de las cajas, por cierto, no de los bancos, no de los bancos, eran de las cajas, se quedaba con esos activos y esos activos los intentaba vender precisamente para pagar parte del rescate. Bueno, si no los ha conseguido vender es porque eran maravillosos duples en la calle Velázquez de Madrid o porque eran unas cosas que eran imposibles de colocar en el mercado. Bueno, pues esas cosas imposibles de colocar en el mercado, ¿ahora se las va a endosar Pedro Sánchez a familias vulnerables? Pues evidentemente no, es mentira. Ahora, más allá del caso Sareb, sobre la ley, yo sí creo que produce un perjuicio brutal, brutal en estos momentos. Y de hecho yo creo que puede ser de todas las normas que hemos visto plasmadas en el BOE, quitando el daño obvio propiciado por la ley del solo sí y así, porque a ver cómo se calcula o cómo se evalúa económicamente el haber puesto a todo un ejército de momento de 100 violadores en la calle. No tiene evaluación económica, evidentemente por lo dañino que es. Pero desde el punto de vista económico, posiblemente la norma más dañina es precisamente esta ley de vivienda. Es decir, el sistema que consagra es un sistema en el que se parte la sociedad en dos tipos de propiedades. Antes ya teníamos en dos tipos de comportamiento delictivo, la usurpación y el allanamiento de morada. Usurpación es una barbaridad que nos hemos inventado nosotros, en la cual el título de propiedad vale menos. Si la persona que te entra, te entra en un momento en el que el piso no está con una persona asignada como empadronada. Dices, perdón, mi propiedad depende de que en ese momento se me haya caído el contrato de alquiler y no haya nadie. ¿De eso depende mi propiedad? Pues a ver, me lo he explicado, porque en el artículo 33 de la Constitución no dice eso. Bueno, pues ahora, además de que tienes mucha menos protección cuando es un caso de usurpación y no de allanamiento de morada, que por cierto, en un caso es horrible y en el otro es demoníaco, porque no tienes protección real en ninguno de los dos, básicamente, pero es que ahora nos hemos inventado una segunda categoría. Y es que si llegas a tener cinco inmuebles, por cierto, porque la gente además está diciendo eres un gran tenedor de vivienda en alquiler. Falso. En las cinco viviendas te cuentan incluso la tuya donde vives. Es decir, realmente es una persona que tiene cuatro inmuebles más allá de tu vivienda. Bueno, pues con esa categoría hemos desprovisto por completo de protección a toda persona que haya osado ahorrar y comprarse cinco inmuebles o directamente que tuviera el suyo. Imaginémonos el familiar, uno que venía de la etapa en la que era soltero, se le ha quedado pequeño y ha decidido alquilarlo. Va y resulta que hereda, hereda de sus padres y por poner un ejemplo, hereda de los padres del otro cónyuge. Y resulta que le vienen dos viviendas de uno y una vivienda del otro. O una vivienda de uno, una vivienda del otro y se ha comprado una vivienda de playa. Automáticamente pasa a ser considerada una persona, un malvado acumulador de propiedad, una persona que tiene que ser combatida y que o tú haces todos los trámites de cara a una demanda de desahucio o la demanda va a ser tenida por no puesta. Eso aparece en una de las enmiendas que se acaban de introducir por parte del Partido Socialista. Vamos, traducido. Hemos lanzado un mensaje de que invertir y comprar en España significa estar totalmente desprovisto de respaldo del Estado de Derecho. La norma es letal. Va a propiciar una caída brutal del mercado en alquiler. Va a propiciar al caer la oferta una subida brutal de los precios. Ellos dicen que los tienen topados. Este palabra que se han inventado. O sea, ¿cómo vas a poner un límite a un precio cuando lo que vas a propiciar es un movimiento en dos fases? Primer movimiento. Yo tengo la vivienda, la tenía en el mercado de alquiler, me la dejas sin protección, me dices que no puedo ni siquiera trasladar los costes de la inflación, la vendo. Al venderla, el nuevo propietario comienza de cero en su historial y este puede poner el precio que quiera, que es lo que va a ocurrir. ¿Qué va a pasar? Las viviendas vendidas en estos momentos y aprovechado el momento para volver a hacer contratos de alquiler, entran nuevas, el primer precio que van a poner va a ser el de lo que estimen que les vas a bloquear en la subida. Es decir, que vas a tener los precios intervenidos en el 23, en el 24 y en el 25, por poner un ejemplo, ¿vale? Maravilloso. Lo calculo un 5% de inflación, 5 por 3,15 y te meto una subida directa en el precio de alquiler el primer año, es decir, ahora del 15%. Eso es lo que va a ocurrir. Es una norma letal, letal. Las empresas que se digan a esto, estas empresas que ellos llaman fondos buitre, oiga, ¿cuál es el buitre? ¿Cuál es el buitre cuando están viniendo fondos de inversión a comprar vivienda y ponerla en alquiler? Cosa que no hacen los poderes públicos en España y cosa que nadie en España se atreve a hacer por la inseguridad jurídica que es. Y encima les llamamos buitre, ¿cómo que buitre? O sea, ¿buitre? ¿Por qué les llama buitre? Porque está reconociendo que lo que compran es carroña desde el punto de vista jurídico. Entonces, todas esas empresas las vamos a espantar. Nos vamos a quedar sin un flujo importantísimo de inversión inmobiliaria. Nos vamos a quedar sin parque de vivienda en alquiler. Las viviendas que se van a quedar van a ser aquellas a las cuales a sus caseros, a sus propietarios, no les importe que sean destrozadas, porque vas a tener en cuenta que, oye, ¿para qué voy a sacar una vivienda en buenas condiciones? Si se le puede quedar una persona dentro, no pagarme y chantajearme con el destrozo de la casa, bueno, pues pondré una casa que esté destrozada y si no, no la saco al mercado de alquiler. Es decir, la norma es letal, literalmente letal. La norma es completamente abyecta. Fondos buitre, bueno, ayer precisamente, bueno, ayer y en los últimos días, hablando con otros compañeros, con periodistas libres, no los palanganeros que circulan por determinados medios, cómodamente, porque hacen propaganda, y con algunos diputados, pues de la oposición, todos ellos, claro, porque no hay vida inteligente ya en la bancada socialista, ni podemita, y reconocíamos pues varias cosas que son reales y que ya hemos repetido. Los fondos buitre, como mucho, pueden tener a lo mejor un 8%, un 9% del porcentaje total. España ha sido siempre, tradicionalmente, un país de... Totalmente. Donde la propiedad está, cuidado, y ni siquiera en lo que estos tíos llaman el capitalista, el millonario, el tal, en la moraleja, en Soto Grande, en Puerta Hierro, en Pedralbes. No, 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 la clase media, la gente que ahorrando durante décadas, en los tiempos del malvado dictador, pero incluso en la pretransición y en la transición, pues acumuló, o compró, pues una vivienda en el pueblo, otra en la playa, tal, para dejárselo en herencia a sus hijos o para complementar su pensión. Y yo decía, y lo vuelvo a hacer ahora que te tengo ahí, que lo único que celebro de esto es que van a fastidiar a medio partido socialista. Porque claro, los socialistas, pues también, en fin, no sé los podemitas, pero los socialistas, muchos de ellos, los que tengan ya muchos años, pues vienen de aquel tronco falangista, ese partido fake que crearon a partir del 76. Pero bueno, como están en modo bolivariano, porque, y es lo siguiente que quiero comentarte, Carlos, tú eres de la opinión, cada vez más extendida, de que el figura ya tiene muy asumido, desde hace un par de meses o más, que no va a ganar las elecciones. El PSOE va a ser con suerte la segunda fuerza política, pero por supuesto lo que aspira es a seguir gobernando. Claro, ¿cómo? A través de un frente amplio, sumando a la venezolana o a la chilena o a la uruguaya o a la argentina, pues el mayor número de grupúsculos terroristas, separatistas, independentistas, golpistas, de extrema izquierda, todo lo que sea y tal, para que le den los números 136. Y de ahí, pues el sentido de todas estas leyes, que, bueno, pues nos han hecho ya olvidar que un día en España existió algo parecido a una socialdemocracia respetable. Bueno, yo tengo la sensación de que él puede estar en estos momentos en un 80-20, 80 de que sabe que va a perder, 20 de que piensa que todavía puede hacer algo. O sea, yo fíjate que no creo que él haya arrojado la toalla, eso no lo creo. Ahora, que él sabe que tiene unas dificultades tremendas para salir a la calle, para que su discurso tenga credibilidad, para conseguir engañar a alguien, para conseguir voto, sí, yo eso estoy convencido. Ahora, hay también una tesis por ahí, Eurico Féate, que habla, por ejemplo, de la posibilidad de que él no se presentase. Vamos a ver, moralmente, o por decencia, él sería capaz de hacerlo. Es decir, lleva al propio gobierno, al Partido Socialista, esta situación. No hay nada que haya funcionado, o sea, siento decirlo así, pero no hay nada que haya funcionado en este gobierno. A estas alturas somos el único país de toda la OCDE, ya no de la UE, de toda la OCDE, que no ha recuperado el poder adquisitivo previo al COVID. La gestión del COVID fue una auténtica gestión de una matanza generalizada. Fue horrible. La gestión del mercado laboral es desastrosa. En estos momentos se está estimando en 650.000 personas, todos los que están fuera de las estadísticas, y que, sin embargo, no es cierto que sean trabajadores. Estamos en el doble de paro de la UE. Estamos en cuatro veces el paro de Alemania, cuando quiero recordar que en los últimos años de gobierno de José María Aznar llegamos a tener las mismas ratios de paro que tenía Alemania en aquel momento. En prima de riesgo hemos vuelto a ser sin que sea peligrosa, es verdad, porque está asistido todo por el BCE, pero nos hemos distanciado de los mejores países. En cuanto a captación de inversiones, nos estamos yendo directamente por el sumidero. La única comunidad autónoma que sigue captando de verdad inversiones extranjeras es Madrid. En paro juvenil estamos también en el doble de todo el resto. Somos el país con mayor paro juvenil de toda la OCDE. Y mientras nos están diciendo que esto funciona y que es una maravilla, somos el país que más poder adquisitivo, traducido a salario, ha perdido de toda la OCDE. Es decir, somos durante el mandato de Pedro Sánchez el país que peor se ha comportado de toda la OCDE. Esto es así, es literalmente así. Y les escuchas hablar como si estuviésemos en una especie de paraíso. Pero si te llevas al campo político, es el gobierno o el tiempo de gobierno, el mandato en el cual más excepciones, obscenas y evidentes se han hecho al separatismo, se han hecho a los proletarras, se han hecho a Podemos, se han hecho a la forma de interpretar ellos la teoría criminal o la teoría penal con una suelta directa de violadores. Es decir, es una auténtica aberración de mandato. Ahora, dicho eso, este hombre sí efectivamente puede llevar al Partido Socialista a ese atolladero, llevar un corte de mangas dos días antes y decir aquí que se presente vuestra tía la del pueblo porque yo no voy a perder. Puede ser, no lo sé, no lo sé. El partido lo tiene totalmente desestructurado. Yo no sé si lo haría. Dampoco está claro cuál sería el sucesor. Hay rumores que hablan de que él quiere que sea Félix Bolaños. Yo casi, desde el lado de la derecha, estoy por aplaudirle. A ver si se presenta a Félix Bolaños. Sí, sí, sí. Qué días de gloria nos va a dar. Te reconozco que en estos momentos no sé muy bien qué puede pasar por su cabeza porque también sé que él se hace rodear de un grupo de absolutos pelotas, lo cual lleva la capacidad de análisis de él mismo, yo creo que a una de las peores situaciones. Entonces, no sé muy bien qué es lo que puede estar pensando en estos momentos, aunque me imagino que esa sensación de no poder salir a la calle sin que le griten, le chillen, le insulten, hombre, alguna conclusión tiene que sacar de ahí, digo yo. Sobre todo para un tipo tan sobrado como él, os recomiendo la lectura de Caudillo Sánchez, de nuestra amiga Rosa Díez, que por cierto lo presenta mañana en el Club Argo de Madrid. Otro día estábamos charlando un rato bueno, un rato largo con ella y le definía a Pedro Sánchez con las tres características de la tríada del mal que dicen los especialistas, narcisista, maquiavélico y con perfil completamente psicopático, lo cual es una enfermedad, simplemente es una desviación del carácter y punto. Para un tipo como él salir a la calle y que te chillen, que te llamen de todo, hay veces que hay que ver cómo aprieta las mandíbulas, pero bueno, es lo que hay, es lo que le toca y es lo que ha sembrado, es lo que ha recogido. Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, te agradezco mucho tu presencia en Los Intocables esta noche, cuídate. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias.